Fueron creados unos zapatos que se pueden doblar sin perder su forma. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. La tecnología aplicada al deporte crece a pasos agigantados cada día, y no solo en lo referente a los gadgets, sino también en otros ámbitos como el del calzado. El minimalismo es una tendencia en alza y las marcas buscan inspiración en diferentes lugares para desarrollar sus nuevos modelos de zapatillas. De la fusión entre tecnología y tradición milenaria japonesa llegan las nuevas Vibran Furoshiki, un calzado minimalista apto para todo tipo de deportes, desde entrenamiento al aire libre hasta carrera, con un diseño muy original y una gran adaptabilidad a todo tipo de pie. Furoshiki es una palabra japonesa que se refiere a un paño tradicional y que sirve para envolver lo que se te ocurra, y es precisamente el nombre que decidió darle el fabricante italiano de zapatos Vibran a estos zapatos futuristas. Se trata de unos calzados flexibles y extra ligeros, hechos de poliamida y nylon, con el astán para el estiramiento. Cuentan además con unas bandas de rodadura en la parte inferior que proporcionan un perfecto agarre. Una vez que han sido envueltos alrededor de los pies, los dos extremos de la tela se adhieren al talón, donde una lengüeta de velcro los mantiene en su lugar. ¡Gracias!